¿Qué pasó con Marcela? Estrés, lo que ustedes vieron en la televisión, eso pasó. Tenía que elegir entre el fútbol o la televisión prácticamente. No creo, Marcelo puede con todo, lo que pasa es que bueno, cuando hay algo suscito, pienso que... ¿Qué abeja estos días? Todavía no lo puede. Es un dolor en el alma, pero bueno, la vida es así. Tenés muchas ganas de verlo. Me muero por verlo. Vos fuiste en la televisión el que dijo que por favor que yo no te cabe a Benjamín. En ningún momento yo nunca prohibí que vos veas a Benjamín. Así que decir a la c*** que tenés al lado de esa pendeja de mierda, que ojalá que nunca me la cruce porque la voy a desfigurar. ¿Por qué dijiste que no lo bailamos? Las sensaciones de que puede ser el ridículo en cualquier momento me asustan, me aterran. Marcelo, hace un año que te lo pedí, que queremos entrar al bailando, dale, júrate la cabezón, no nos eche flip, no nos eche flip. Tu papi lindo, tu papi rico, el morenito, tu capullito, tu papi chulo, el que tú sabes. Hoy no hay tanta humedad, es un día fresco, cambió el viento. Ya ayer en la noche comenzaron las rapas. Habíamos avisado que había que llevar alguna camperita porque se iba a poner fresco. Queremos saber cómo estás con lo que contaste a Mirta el otro día por el tema del embarazo y la trombopilia. Me estoy inyectando todos los días, mi bebé va bárbaro, si Dios quiere va a llegar bien a término, esperemos. Si viene Tinelli también, ¿vas a estar? ¿Hablaste? ¿Te gustaría? Sí, claro que me gustaría, por supuesto, siempre me gusta, pero odio decir esto, pero estoy malvada. ¿Te estás nerviosa Jimena en un momento o no? Sí, me pareció un poquito, pero después se tranquilizó. Se puso incómoda, no quería hablar si estaba enamorada o no. Después yo le dije, pero ahí ve, cuando terminó el programa. Jimena, vos sos libre, él es libre, pero grita tu amor a los cuatro vientos. Ay, tenés razón, tenés razón. ¿Estás nerviosa en un momento? Un poquito, pero bueno, sabía. Bueno, obviamente, esto se sabía. Está el blanqueo que hiciste en las redes sociales de la relación con Del Potro. Ponele, ponele que hice un blanqueo. Y acá este es el blanqueo oficial. Qué sé yo, si lo querés decir así, bueno. Señores, señores, bienvenidos a Implacables 2017. Con ustedes, Marcelo Teto Medina. Nancy Turé. Hernán Lirio. Diego El Facha. Ube. Y con ustedes, ella, única e incomparable. Ella es la más linda de todas. Susana, roca salvo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Eso! Hola, hola, ¿cómo les va? Feliz domingo. Qué día maravilloso. Ya es un buen horario para estar en casa. Hay muchos mosquitos. Recién salimos con los chicos, con los técnicos, a respirar un poquito de aire para entrar al estudio. Me picó un mosquito. Ay, ay, ay. En el único pedacito del pie. Me mató, me mató. Así que ya no es hora para estar en la calle, es hora para estar en casa, para disfrutar este programa. Tenemos un montón de invitados. Así que arrancamos con todo, porque Marcelo vuelve, vuelve con todo. Porque vuelve con una cartita en la manga. Unas. Señores, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. ¿Se acuerdan ese elogán? Marcelo presidente. Sí. Ahí está. Parece que Marcelo vuelve, tiene muchas ganas de no solamente hacer los éxitos que está habitualmente acostumbrado a hacer, sino va por más. Será bueno tener un presidente buen mozo, ya que tenemos uno ahora. Y popular. Todos los presidentes eran feos, viejos, gordos. Esto lo adelantó Moria, acordate, Susana. Claro. Ahí está. Bueno, en una entrevista exquisita que le han realizado, Marcelo habla de todo. Vamos a escucharlo. La verdad que estoy muy bien. Estoy tomándome las cosas con más tranquilidad. Había estado con muchos temas, sobre todo con el tema futbolístico. Y bueno, necesitaba parar un poquito. Y me encuentro bien. Trabajando yo para el comienzo del programa. Así que, bueno, descansando de algunos lugares donde yo, nada, sentía que tenía mucho, pero mucho trabajo. Y recuperándome bien, tratando de empezar. Ojalá lleguemos para el 22 o el 29 ya para estar en el aire, en la pantalla del 3. Entonces, nada, tuve un cuadro de estrés, ningún tema de presión, nada alta, como se dijo. Un cuadro de estrés y estoy mejor. Me dejó una experiencia positiva todo el tema de la AFA. En ningún lugar lo veo como algo negativo. Más allá de que hubo un momento donde no me sentí tan cómodo, como en cualquier lugar donde uno pueda estar. Pero, al contrario, terminé muy agradecido con todos, porque fueron muy cariñosos conmigo, todo bien. Entendí que tantas cosas no podía abarcar y tuve que dar un paso al costado en el tema fútbol. Quiero siempre agradecerle al actual presidente de la AFA, que siempre se ocupó de mí, de los temas de salud, de lo que me había pasado. Estamos trabajando para hacer un muy buen programa. Es la temporada número 28. Para nosotros es importante estar concentrados en eso, tener mi cabeza en eso. No estar pensando en tener que hacer 200 millones de notas o exposiciones con todo lo que tiene que ver con lo deportivo, sino que estar concentrado, como lo hacía antes. Entonces, estar cuidándome esos 5 o 6 meses que no estoy en el aire para volver con todo y tener mi cabecita puesta ahí. Que el deseo de toda la gente también esté en verme y en ver lo que vamos a hacer en el programa. Creo que tenemos un muy buen programa de apertura. Vamos a hacer algo siempre revolucionario para ese primer día, con un montón de figuras invitadas, con una apertura que vamos a volver a sorprender, con un programa de baile y de humor que va a estar muy bueno a lo largo de todo el año. Así que estoy contento. Con el tema de la política, no es algo que descarto, cosa que ya para mí es importante, pero creo que a mí me parece que si uno lo decide en algún momento, en el caso mío hacerlo, me parece que lo tengo que trabajar mucho, tengo que estudiar, tengo que aprender un montón de cosas que todavía me faltan. Uno puede tener la sensibilidad de un montón de factores políticos, sociales, económicos, pero me parece que tiene que trabajar y capacitarse y estudiar para competir en un lugar tan importante como el hecho de ser político, aspirar a un puesto, a un lugar de diputado, de senador, de presidente, lo que sea. Así que bueno, agradecerle a todos los que siempre me dicen que yo tengo que hacerlo en algún momento, pero bueno, hoy estoy con la cabeza en esto, pero no lo descarto en el futuro. ¿Se imaginan? ¿Tienen el presidente? ¿Chato Prado? ¿Ministro de qué le podemos poner? No sé, Gabinete. Gabinete. Claro, jefe de gabinete. Jefe de gabinete, a Joppe también. Ministro de Economía. Bueno, no me dejes la mía afuera. ¿Vos? No, 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 no vas a ser jefe de prensa. Te cuento algo que es importante. Todo esto nace, a ver, lo cuento, cuando ustedes recuerdan cuando de Narváez va bailando con el famoso alica alicate y todo eso, promociona a Roberto Peña y le gana a de Narváez nada más y nada menos que a Néstor Kirchner. Entonces, de alguna manera, bueno, me parece que se le prendió la lucecita de... Claro, porque por más que digan que por ahí alguna imitación ridiculiza, la verdad es que había un montón de gente que no lo conocía y que lo empezó a conocer o lo registró a partir de esa imitación. Imagínate si gana a Narváez lo que puede llegar a ser Tinelli. Lo que digo es esto, hay muchos que dudan que realmente sea tan cierto esto del pico de estrés que tuvo Tinelli. Dicen, bueno, por ahí fue una manera elegante de salir de ese lugar donde realmente lo habían boicoteado, no se sentía cómodo, no había llegado a donde él quería llegar, que era ser presidente de la AFA. Y dice, bueno, ya que acá no puedo estar, voy por más. La primera vez que escuchamos de la palabra, de la boca de Marcelo Bottinelli, que dice la palabra presidente. O sea, ¿viste? Siempre era, bueno, no sé, pero la primera vez que dice, bueno, voy por senador, diputado, y también votar a ser presidente. Y recordemos que cuando pasó el tema de la AFA en su momento, Marcelo fue a hablar con el presidente de la nación, con Mauricio Macri, ahí hubo un montón de cartas. Igual te digo lo de diputado y senador obviado. Sí, bueno, pero estuvo bien. Va derecho para presidente. Es uno, chicos, va de uno. La Constitución lo dice, que cualquier argentino puede ser, llegar a ser presidente de la nación. Sí. Una de las condiciones. Hemos tenido cada una, escúchame, dite, Garnet. Las condiciones que tiene que ser casado. O sea, no sé si me entendés, ¿no? Opa, opa, vale. Vamos a poner el registro civil primero. Entre las muchas otras cosas, que sería, es lindo eso. Así que, bueno, también es lindo para una mujer, compre ropa. Y yo tengo un lugar fantástico, que es Tiendas Belgrano, presenta la colección Otoño-Invierno. Para ellas, o sea, nosotras, encontrarán camperas, parcas, sacones y tapados. También hay blazer, jean y hay muchísimas prendas más. Pero aparte, hay una sección de ropa de fiesta maravillosa. Todos, todos los talles para todas las mujeres, para las altas, las bajas, las regorditas y las flaquitas. Del 42 al 60. Escuchá. Tiendas Belgrano, a pocas cuadras, cruzando la Avenida General Paz, en el Centro Comercial de San Martín. Hay cuentas personales y tarjetas hasta en 12 pagos para nuestros amigos del interior. Pueden visitar nuestra página de internet, www.tiendasbelgrano.com, y hacer tus compras con envíos a todo el país. Mencionando implacables, hay una promo de campera de microfibra a mitad de su precio de venta, a solo 12 pagos de 80 pesos. Tiendas Belgrano, en Peatonal Belgrano, 3358, San Martín. Bueno, a la gente de Tiendas Belgrano nos tendrían que mandar las prendas acá. Claro, para que nosotras podamos chequear. Sepan que no van a volver nunca más. Hay que hacer control de calidad. Exactamente. Si querés vender tus alhajas, esas que no usás o que están quizá rotas, yo tengo un lugar fantástico, un lugar de confianza. Talla antigua, con oficinas, oficinas privadas, seguridad, seguridad privada. Un horario estupendo, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche. No podés en la semana, te esperan los sábados hasta las 2 de la tarde. Mirá. Talla antigua. Compramos oro, brillantes, relojes, plata, platino, cuadros, marfiles, vidrios firmados y antigüedades. Visítenos en Avenida Rivadavia, 6433, a metros de Avenida Boyacá. O llámenos al 4632-6882, www.tallaantigua.com.a Bueno, muy bien. Fuerte el aplauso para Sol Pérez. ¡Bienvenida a Inflacables! ¡Bienvenida a Inflacables! ¡Gracias! Se puso vino el día. Sí, salió el sol. Salió el sol. Tu exposición pública, que ha sido así. Abrupta, sí. De repente. Me recuerda, hace muchos años, creo que vos no habías nacido, a lo que fue Adriana Brodsky. Yo soy un poquito menor que Adriana, pero yo estaba en mi casa, no pertenecía al medio. Y vemos la publicidad de un televisor, que ya no existe más, ¿no? Sí, no está más. Una marca Hitachi, lo puedo decir. ¡Qué bien se te ve! Con una rubia espectacular arriba de un caballo, pero lo que más lindo tenía la rubia era la cola. Y así se hizo famosa, esa famosa cola, que era de las primeras que se mostraban en televisión. Hoy por hoy, vos sos una sex symbol, donde los camarógrafos de Teice se encargan en exponer tus partes pudendas. Como se decía antes, y realmente, que está bueno, es tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. No está operado, tengo que aclarar. No, es la naturaleza que te ha premiado, ¿no? Te ha dado ese... Es terrible, no, está operado. Como antes me atacaban, es Photoshop, y yo empecé a subir videos, y en los videos no se puede hacer Photoshop. Empezaron, bueno, bien operado, no sé qué, la silicona. No, 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 y no, es más, dejo de ir al gimnasio y me desinflo. Me pasa lo que le pasa a cualquier mujer. Pero entonces, ¿es hereditario o es entrenamiento eso? Es genética más entrenamiento, es un combo, es un todo. Si yo dejo de alimentarme bien, me desinflo. Sí, como todo, claro. Como todo el mundo. Bueno, pero sos consciente de que tu cuerpo es el que te ha ayudado también a hacerte tan conocida. No sé, ya que sos muy ocurrente con... Claro, hay muchos tipos iguales, pero para ellos no se desenvuelven también. Ahí estamos para que la gente vea. Tu paso por combate, claro. Tu paso por combate. Que no te fue muy bien. Fue fugaz, ¿por qué? No, en realidad esto es una invitación que me hicieron a combate. Yo estuve la primera generación en combate, y después volví a entrar en la tercera, y me fui y renuncié. Porque no aguanté. Claro. No aguanté más. Pero estuve bastante. ¿El ritmo de entrenamiento? Sí, en realidad a mí me pasa como que si me encariño mucho con alguien, no puedo después traicionarlo. Por más de que sea un juego, no sé separar. La primera generación me pasó eso de que no quería nominar a nadie, entonces me autonominé afuera. En la segunda dije, no, yo aprendí a esta, no me pasa. Entonces, ¿qué hacía? No iba a las reuniones que hacían los chicos, si bien tenía buena relación con todos, me llevaba mejor con el otro equipo que con el mío. Me llevo muy bien igual con todos, me quedo en muy buena relación con la gente de producción también. Pero bueno, me pasaba eso de no poder traicionar. Es decir, yo no podía nominarte si me llevaba bien con vos, porque también es un laburo. Pero si sos tan sensible, no sé cómo vas a hacer para estar bailando, porque ahí se sacan los ojos. Sí, no sé cómo voy a hacer. O sea que ahí no te perdonan que seas joven, linda. Si bailas bien, mucho menos. Igual hay que ver si bailo más. Bueno. Eso lo dejo después. Más o menos. En realidad yo patiné mucho tiempo, entonces algo podemos hacer, pero no demasiado. Me tocó Fer Bertona de bailarín. ¿Dónde ves miedo ahí? Es un depredador. Sí, obvio, Bertona. No, no. ¿Tenés el target de Bertona? ¿Tenés novios? No, no tengo novios. Y Bertona también está sola y Bertona sabemos que con su romance con Ailén le fue muy bien en el bailando. Sí, lo sé. Igual yo como que no quiero, también uno entra con eso, ¿viste? La carga de... El estigma que tiene esa persona. Es muy fachero Bertona. Sí, es fachero, buena onda, es súper compañero. La verdad es que, no, 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 por Bertona no tengo nada para decir. Esta chica puede ser la hija de Bertona. ¡No! ¿Cuántos años tenés? Yo 23. 23, Bertona no tiene 40. No, 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 si querés tiene 23. No, te podemos preguntar, pero no. Pero tiene más. Pero pará, con Bertona te llevas bien, bailás más o menos. ¿Cómo ves el tema de las previas, el enfrentamiento con todas? Porque te ven a vos, simpática, divina, con ese lomaso, prepárate porque te van a tirar misiles de todos lados. Yo voy como a relajarme, en realidad me voy a divertir, vamos a ver qué pasa después, ¿no? Que recibe uno del otro lado. Si voy ya pensando en, este me va a atacar y tengo que contestar tal cosa, ya es como muy estructurado. Yo pienso, bueno, voy, me divierto y después, yo soy muy calentona, estudio derecho y como buena aspirante, abogada, soy de carácter fuerte. Entonces también tengo eso de tener más miedo a mí misma que al resto, decirme, bueno, no sol. O sea, yo llegué, gracias a Dios, llegué, como si esto fuese. Sí, bueno, bueno, sí, está bien. Llegué hasta dos días, 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 llegué hasta dos días. Bueno, hoy me invitaron a la mesa de Mirta, para mí es todo nuevo y es todo guau, y no lo puedo creer. Y realmente, ¿no? Nunca tuve que hablar de nadie, ni pelearme con nadie, nunca. Hasta ahora. Claro. No te autonomines como en combate, ¿eh? No. No te autonomines como en combate, perdí yo, ¿no? No, defiendo mi lugar con garras y dientes, ahí no me saca nadie. Porque hasta ahora, con mostrar tu figura en las redes y demás, te sirvió para llegar hasta acá. Entonces, sí, hasta ahora te sirvió eso, pero de acá en más tenés que poner algo más, o pelea, o talento, no sé si vos tenés algún otro talento, además de bailar. No sé si llegué, eso fue como una sumatoria que me ayudó, obviamente, que a mí me guste, como que ahora el fitness es algo que está muy bien visto, me parece genial, ¿no? Que la gente aspire más a eso, del fitness, de lo saludable, y no al me muero de hambre para estar en la tele. Al cual. Yo, es más, me han dicho gorda, me han dicho de todo, y no me importa, me suben fotos que parezco unas piernas así, y yo me río y hasta subo yo fotos y pongo, miren qué piernas. O sea, no, no tengo problema, creo que eso está bueno, decir, bueno, este es mi cuerpo y a mí me gusta esto. O sea, si yo estoy segura, después a vos te puede gustar o no, porque a no todo el mundo le tiene que gustar lo que a mí me gusta. Pero yo, o sea, soy esto y laburo realmente todos los días para estar segura de mí misma. No es algo que me levanto y digo, ah, hoy me levanté. Pero mejor. ¿Cómo llegás a TICS para dar el tiempo? ¿Cómo llegás a eso? En realidad yo llevo a TICS antes, a los 19 años empiezo. Fue mi primer trabajo con mi tío, Fabián Pérez, que le mando un beso. Sigo trabajando ahí con Fabi. La sobre de Pérez, por eso te hiciste. La sobre de Pérez, por eso. Un programa de básquet que se llama Uno contra Uno, que va a los sábados a las 11 de la mañana. Empiezo ahí, bueno, haciendo sorteos. Es muy buen programa, yo lo veo. Y también tu tío es muy bueno. Sí, sí. Bueno, está Bebé Sanzo también que le mandamos. Uy, también Bebé Sanzo. Es muy divertido. Entonces uno, al sentirse cómodo y qué sé yo, puede salir y hacer cualquier cosa. Sos vos. O sea, yo sé, sos vos. Y eso es lo que le gustó a la gente. Bueno, pero hablar del tiempo, viste, que todo el mundo putea todo el tiempo. Sí. Porque hace frío o llueve y dijeron que no llueve. Entonces, bueno. Es un tema. Es como que al no tener la especialidad. Si llueve a los tipos no les importa. Claro. Lo cuenta ella que llueva. Bueno, pues. Yo hice un casting para entrar a hacer el clima, el tiempo. En el año pasado, no. El anterior, en abril del 2015, no quedé en ese. Quedó recién en el del año pasado, hace un año que estoy haciendo. Justo recién cumplido el año. En abril. Quedé en el segundo casting, porque también, viste, la gente está bueno que sepa que uno no es que hace un casting y hay buenísimo. Claro. No, hice un casting, no quedé, no me fue bien. Y el año siguiente, sin embargo, me presenté igual. Dije, bueno, capaz que hay algo que... Capaz que me sale. ¿Te salió? Bien. Bueno, nada, y quedé. La verdad es que, bueno, me fui preparando también porque era algo nuevo. Y la realidad es que cuando a mí me llaman para hacer la segunda vez el casting, yo dije, no. O sea, si bien quería el lugar, porque cualquier cosa para mí es... Es trabajo. Es trabajo. Y aparte es lo que me gusta. Si bien yo estudio otra cosa, a mí me gusta... ¿En qué te gustas de Derecho? Porque me gustó que dijiste que estudiabas Derecho. En quinto año, ya me falta poco. Ah, bien. Tomá para tu tío, tu tía. No, 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 no. Todo lo que la critica... Porque todo el mundo se piensa que es una uva. No, no es por eso. ¿Te gusta cuando llegás a la facultad? Porque la gente ahora te ve en la tele, te ve rodearte en un programa, en otro, en los de Mirta estuviste, estuviste en los anclas acá. ¿Qué te dicen tus compañeros, los profesores? En realidad es como, la uva es un mundo aparte, como que cada uno está en su mundo, a nadie le presta atención al resto. Perdón, si vas vestida así yo creo que te presta atención toda la facultad. Mis compañeros... Tampoco la ingenuidad, ¿no? No, uno es muy uno solo. Lo que me pasó es que yo voy siempre a comprar, tengo, salgo del noticiero, yo me levanto a las 4 de la mañana. A las 4. Ah, mira. Para mí que hay gente que no sabe, me levanto a las 4 de la mañana, muy temprano. Bueno, desayuno en mi casa, a las 5 y cuarto tengo que estar en el noticiero. A las 11 y media tengo clase. Voy a la primera clase. Después almuerzo ahí en la facultad y voy a la segunda clase que es filosofía, porque estoy en la parte de los puntos. O sea, ya es lo último y tenés que dar materias de distintos departamentos. Bueno, y tengo filosofía y después del almuerzo... Qué feo, qué filosofía, qué feo. A mí me gustaba hasta este año. No, pero después del almuerzo ingresé esta y filosofía. Me duermo mal y me pasa que me compro un café siempre en el mismo kiosco. Entonces el chico, bueno, los primeros días se vio y me venía mirando y no me decía nada. Yo iba a comprar el cafecito y me iba. Siempre me había pasado de que alguno me preguntaba, pero no más que eso. Bueno, me dice, che, acá te molesta mucho en la facultad. Ni siquiera me dijo, che, vos sos... No, no, me dice, ¿te puedo pedir un video? Sí, le digo, bueno, hacemos el video. Claro, ¿para qué? Hice el video, toda la gente que estaba alrededor, che, mi marido, porque me pasa un montón la del marido. No, porque mi marido es fanático tuyo. Pero esperá, ¿sabes lo bueno de ella? Que las mujeres la quieren mucho. Porque no solamente los tipos, que bueno, obviamente, porque son muy lindas, pero las mujeres la bancan. O sea, tiene banca de las mujeres, por eso las chicas te piden video. Inclusive las chicas de 15. Sí, son las más algunas. Estás de moda. Sí. Sé que es un momento. No, no, no es un momento. El momento después depende de vos que lo extiendas en el tiempo. Depende de tu talento, de tu gracia, de lo que hagas o lo que digas. Pero este es tu momento que todo el mundo habla de Sol Pérez, te tengo que decir la verdad, hace un par de meses que te ubico. Yo vine igual antes acá. Anteriormente. Claro, vos viniste en la época de los primeros chicos de combate. Sí, sí, sí. Vos imagínate que por acá han pasado de combate una multitud. Me imagino. Y la verdad, no te ubicaba. Sí. Y, pero, ahora te veo en los blogs todos los días, que leo todos los portales y estás por un tema o por el otro. Ahora tenemos que ver a quién le va a sacar el maguro. ¿Qué te gustaría hacer? Porque, a ver, estás haciendo el topo de combate, el tiempo, el bailando, es como que hay muchas cosas. ¿Qué te gustaría hacer? En realidad es como que no siempre lo digo. Yo vivo ahora. Ahora tengo la posibilidad de hacer esto y lo disfruto. Y también tengo muy en claro que la televisión puede ser que hoy seas lo mejor para mucha gente, que un montón de gente te siga. No creéntela. Pero claro, pero sé que mañana capaz no tengo la posibilidad de trabajar porque surgen nuevas chicas o porque en vez de poner a alguien que sea comunicador, eligen a un meteorólogo recibido. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, también tengo en claro eso. Sé que esto puede terminar en algún momento. Y bueno, nada, aprovecho. Intento ir a todos los lugares. También eso está bueno. Sol. Bueno, ella vive, vos viviste todavía con tus padres. De hecho, dijiste el otro día que nos llamó la atención a todos, que a veces dormías incluso con tus papás. ¿Qué dicen tus papás de esta exposición, de tu llegada al bailando? Y a mi papá mucho no le gusta. En realidad sí le gustaba claramente porque me apoya, porque sabe que a mí me divierte y me gusta. Pero en medio de mi papá era, no, no, porque te van a atacar. Y me dice a mi mamá, yo siento que ella va a sufrir. Viste, mi mamá me conoce. Capaz que uno... Medio que pega. Claro, capaz que uno tal vez ve la televisión y ve a la chica que se ríe todo el tiempo. Pero todos somos todos personas normales y tenemos sentimientos. Y hay cosas que nos duelen y hay cosas que nos hacen capaz poner la energía, demasiado energía en algo. Y en ese momento no estamos mal. Pero si vas a tu casa y... Son personajes, ellos van a estar ahí en la tribuna alentándote, tienen algo para aportarle al show también, tus padres. Yo los voy a hacer participar a todos porque es calor. Sol, pero por ejemplo, vos sos una mujer que estudia todo, no le tenés miedo a nada. En el bailando le tenés miedo, no sé, a la previa, al jurado, a estar ahí con Marcelo. ¿Cómo te ves ahí? Yo en realidad, como dije, tengo más miedo a mí misma. Lo que puedo llegar a decir o cómo puedo reaccionar ante tal crítica. Intento, soy muy boca sucia. Papa, muy bien. Pero mirá, Ángel Lebrito, si te dice algo. Bueno, mirá, arrancaste con el clima, estás acá, no practicaste nada, estás estudiando de Derecho. Me imagino por ese lado y vos qué vas a hacer ahí. Y nada, bueno, es la suerte que me tocó. Voy a aprovecharlo, chicos, no me voy a bajar. Conociendo la producción de Show Macho, me imagino que te van a empezar a poner temas con mucho roce. Estando con Bertona, lo tenés pensado. Porque van a buscar, conociendo a la gente, van a ir a buscar el romance. ¿Estás preparada para eso? Sí, sí, yo juego con todo. Yo juego hasta conmigo misma, o sea, es jugar, subo una foto. Es todo un juego en realidad. El consejo de una conductora de televisión, recibiste de abogada, por favor. Muy bien, muy bien. Yo sé lo que te digo. Es lo mejor que pienso. Porque, aparte, acá tenemos una conductora, panelista y abogada, que es la Maglietti. Claro. Sí, le ha trivido. Pero es muy importante porque hoy la televisión de hoy es muy efímera y no mucha gente se mantiene en el tiempo. Así que, por las dudas, recibite. ¿Este año podrás hacerlo o el año que viene? El año que viene, es la idea. Intentemos no dejar las materias que estoy recibiendo ahora, porque con esto de los tiempos se complica. No sé cuándo voy a estudiar. Toda la época de partiales es cuando arranca el bailando. Ah, qué divertido. Bueno, vamos a ver. Bueno, no importa. Año más o año menos, pero recibiste de abogada. Mi amor, un placer. Muchísimas gracias. No, quedate no. Vení porque si no me va a ganar a mí. No sé, es porque te muestro y yo no. Da una vueltita. No, para qué. A ver, ahí está, mirá. Mañana llueve, pregútenle mañana llueve. ¿Lleva de mañana? No, mañana no, hasta la semana que viene, por ahora, hasta el fin de semana que viene. Ay, ven acá, dije, toma, sienta, amorosa. Elegí fideos Molto y te contamos por qué. Mirá. Los fideos Molto tienen un secreto. Están hechos al mejor estilo italiano. 100% con trigo candeal. Búscalos en el supermercado que te deja elegir. Molto, Molto PN. Bueno, muy bien. Es una época, todo el mundo está intentando entrar al bailando. El Dippy y Mariana Diarcos, ustedes lo escucharon, estuvieron acá con nosotros también. Ojalá entren, eh. Claro, mi hija, al cual... Chato, hace mucho que no me llamas. Todavía no me necesitaste este año, ¿no? Bueno, ya me vas a llamar. Bueno, mi hija también, ¿por qué no? Sí, Belén. Baila muy bien. Belú. Baila. Pero él le pone garras a esta pareja porque tienen una necesidad profesional, económica, anímica y con esa gracia que tiene el Dippy y su mujer también, han hecho, aparte, como un reggaetón, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene el tema, va a ver. Sí, muy bien y cantan todo. Van subiendo todos los videos. Vamos a verlo. Creer que a nosotros vos nos hayas contestado Ya lo sabemos, que es complicado Hay que complarse como siempre al jurado Toda la gente de nuestro lado Hace un año que te lo pedí Que queremos entrar al bailando Dale, jugate la cabezón No nos eche flip, no nos eche flip Al chato yo ya le escribí Y seguro que lo está pensando Dale, Marcelo, confirma que sí No nos eche flip, no nos eche flip Marcelo, no agarra bicicleta Dale, Marcelo, no agarra bicicleta Sé que no me registra chato ni jope Un año de campaña llevo hoy Vos, sé que tampoco me registras Me dicen en tipi hola que tal Soy el boludo de los videitos Ya, ponete las pilas y déjame entrar Con Marianita quiero bailar Si no tengo que buscar laburo Marcelito, dale, mándame un mensajito Mándalo a jopeo al chatito Para que me llamen un ratito Marcelito, la tengo atada con el bailecito Si no me crees mira los videitos Sigo esperándose llamaditos Sigo esperándose llamaditos Le puse crédito al teléfono Y no, esto me empieza a preocupar ¿Qué es lo que pasó? Si vio el video y nos dijo que se rió Muchísima gente a Marcelo arrobó Ya no sé qué más inventar Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro Seguro es Marce y nos dice que estamos adentro No, no Son los del cable que no se pagó ¿Qué te pasa mi amor? ¿Qué más tengo que hacer para que me llame Marce? Yo sé qué tenés que hacer ¿Qué? Te tenés que hacer socio de San Lorenzo ¡Ni en pedo! ¿Por qué no? ¡Ni en pedo me hago socio de San Lorenzo! Bueno, estoy acá ¿Qué hago? ¿Me hago socio o no me hago socio de San Lorenzo? Sí, sí, hermano, tenés que hacer socio ¿Sí? ¿En serio me tengo que hacer socio de San Lorenzo para entrar? Sí, 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 tenés que colaborar un poco Tenés que hacer estadio nuevo Mirá como me hice socio de San Lorenzo ¿Qué pasa que no me llama Marce? Hace rato que yo espero la confirmación Mucha gente en las redes ya te lo pidió Muchísima gente, gracias Quiero entrar al programa y no me importa nada Estoy llamando a todo el mundo, qué pesado soy El bailando El bailando Yo no paro, yo sigo Si llego a entrar, lo termino ganando Guardá este video El bailando El bailando Escuchá lo que digo Marcelo, querido, ¿qué estás esperando? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Maravilloso! Yo no había visto el de los jugadores No, pero se lo merece Lo que está trabajando Es muy divertido, es muy simpático Usó temas nuevos, pero además El tema de la novela, una voz en el teléfono estuvo genial Genial, genial Bueno, la verdad que se lo merece El cable que no pagó Se autogestiona, Su Está muy bien Está muy bien Por lo menos que lo tengan para el otro bailando Porque van a haber dos este año Por ahí para este ¿Uno o dos? ¿Uno solo? ¿Sabes que quiere Tinelli, Su, también? ¿Se acuerdan a Gianluca, el italiano millonario? Sí Que está todo tatuado Y dice que lo quieren traer Mira Mira vos Y está la cantante de Garpor, Liz también Hay varios Bueno, ella está confirmada De todo un poquito No voy a opinar Ya cuando los vean la pista Voy a empezar a opinar Estás en tu casa hoy domingo Mañana es feriado Es para uno los domingos No es para estar cocinando Mucho menos cuando uno tiene una familia numerosa Así que si estás en tu casa Sin ganas de cocinar O en la oficina Esto va a ser el martes Con mucho hambre Guía Olio La guía de restaurantes más importante de Argentina Te presenta Olio Delivery La forma más rápida, cómoda y eficiente Para pedir comiditas a domicilio Mirá Es súper simple Entra en la web O bajate la aplicación gratis Sin solo tres pasos Empezá a disfrutar de la mejor comida Olio Delivery Con más de 3.000 restaurantes Y casas de comida Más opciones que los imanes de tu heladera Te permite aprovechar miles de descuentos especiales Y pagar con tarjeta buen efectivo Desde sushi Hasta helados O una buena picada Cansado de comer siempre lo mismo Olvídate del imán Aprovechá sus ventajas Y simplificate la vida ¿Qué vas a pedir hoy? OlioDelivery.com.ar Hola Popochi Buenas tardes Hola Bella ¿Cómo te vas tú? ¿Me porté bien hasta ahora Popochi? Increíble Genia Y si no tenés teléfono O no querés llamar al Delivery Porque hay para todo Tengo anunciantes de todas De todas empresas Arvejas Molto En su nuevo envase tetra de recar Nos da unas recetas fantásticas Mirá Hace casi medio siglo En Mendoza Nació Molto Desde entonces Siempre fue calidad en abundancia Arvejas Molto En su nuevo envase tetra recar Más práctico Más simple y seguro Molto Molto PN Bueno, como ustedes sabrán En la semana Hubo un escandalete importante Entre Yanina Maradona Y Rocío Oliva ¿No? Unos cruces De mensajes Que se hicieron públicos Y que realmente Eran fuertes Sí, muy fuertes Y todos Que conocemos a Yanina Desde chiquita Es muy parecida En su carácter Así, esa vehemencia Que tiene A su propio padre A Diego Bueno Que no se le ocurra Cruzarse en su vida A Rocío Oliva Me le va a dejar Las trompas Y dijo Vamos a escucharla La cosa es brava ¿Fuiste a Benja estos días? Todavía no lo pude ver Es un dolor en el alma Pero bueno La vida es así Tenés muchas ganas de verlo Me muero por verlo Vos fuiste en la televisión El que dijo Que por favor Que yo no te dejaba Ve a Benjamín En ningún momento Yo nunca prohibí Que vos veas a Benjamín Así que decir a la c*** Que tenés al lado Esa c*** de m*** Que ojalá Que nunca me la cruce Porque la voy a desfigurar Desde que Diego Reconoció a Diego Junior Y las chicas saben Tanto Dalma como Yanina Que Rocío tuvo mucho que ver en eso A pesar de que el padre Tuvo realmente la intención De conocer a su hijo Diego Rocío tuvo que ver Con ese encuentro Y a partir de ahí Las hijas Es como que le declararon La guerra a Rocío Es el teléfono de mi papá Es un mensaje Que yo le mandé a mi papá Y sale Mi papá no sabe reenviar Una foto No sabe mandar una foto Para saber reenviar Encima a la prensa Un mensaje mío Pero que En realidad Son puteadas mías Pero que lo exponen A él Se habló de Un llamado De Diego Al propio Marcelo Tinelli Pidiéndole Que no Baile Rocío En el universo De Diego En el planeta Maradona Estas cosas pasan Cada movimiento De las personas Más cercanas Especialmente De las mujeres Que tienen que ver Con la vida de Diego Y aquellas que tienen Una relación afectiva Hay otras Sus hermanas Sus hijas Bueno Su madre En su momento Pero especialmente Sus parejas Tienen que contar Con su aprobación Para cada paso ¿Cuál era tu relación Con Rocío? No, mi relación La verdad Era de hija De Diego Armando Maradona Y esa En su momento Era la novia Según Rocío Alguna de las chicas Le mostró alguna foto De Instagram Y no sé qué pasó Que Diego se enojó Y la llamó Bastante enojado Y que a partir de ahí No hablan más Hace dos días Una vez que Se confirme o no La participación de Rocío Sabremos también Si están juntos O separados ¿No? Porque hasta ahora Viste La respuesta En que de rigor Casetes No, no Estamos enamorados Pero Atentico en cada programa A ver si habla Si se comunica Por teléfono Si dice que sí Si le gustó el baile Y buena parte Del atractivo De que participe Es eso Que ella sea picante En las previas Yo creo que ella Se tendrá que fijar En todo caso Porque ella es mamá En tener más tiempo A su nene Y no dárselo tanto A la abuela Y si hablamos De salidas Y resacas Ella justamente No puede decir nada Ojalá que nunca Me la cruce Porque la voy a desfigurar Bueno, muy bien Nos acompaña Ustedes lo conocen El chino Maradona Es su mujer Vanessa Y o una Vanesita O no sé Un chichito ahí adentro ¿Qué pasa? Todavía no sabemos No se sabe nada ¿No? No, todavía no ¿De cuánto estás Vanessa? Tres y medio Ajá Qué bueno Bueno, bueno es verlos juntos Y verlos Gracias Con un bebé en común Gracias Bueno Bueno ¿Qué te pareció Lo de tu prima? Hermoso Hermoso Hermoso, me encanta Yo decía que Yanina se parece Mucho en su personalidad Y su carácter Es Diego Lo dije la última vez Que estuve acá Que Yanina es brava Sí Y en este caso ¿La ves brava? ¿O la ves El resultado De toda esta relación Tan rara Que tiene el padre Con Rocío? No, está segura Lo que pasa Es que se está dando cuenta De lo que es esta chica Que yo hace tiempo Que lo vengo diciendo Y el tiempo Me va dando la razón De a poco De lo que es Pero completamente ¿Qué es? Porque ustedes vinieron Hablando de Rocío Hace mucho tiempo Decían que bueno Que ella era de alguna manera La que filtraba Algunos llamados ¿Qué es Rocío? ¿Qué es Rocío en la vida de Diego? Rocío en la vida de Diego Es algo que le hace mal Es alguien Que lo quiere separar De la familia Que lo logró conmigo Lo logró con unas personas más Con ella Con Verónica Hasta con el propio Diego Pero bueno Él no entiende Y bueno Ahora se quise someter Con las hijas Pero A ver Te hago una consulta Tratando de ser objetivo Yo a Diego Lo quiero mucho Me parece un tipo bárbaro Pero Lo hemos visto En situaciones complicadas Junto a Rocío Digo Así como vos decís Esto de Rocío También Un poquito A favor de Rocío Digo Se ha bancado Cosas tremendas Recordemos El caso del celular Donde va Se lo arranca Le pega O sea No es que Es la mala de la película Es un Digamos Si es la mala de la película Algunos dicen Se junta un roto Con un descosido Digo Acá los dos ¿Por qué decís Que es la mala de la película? La mala de la película Porque filtró un video Porque lo denunció Y después no lo denunció Porque le pega Y no le pega Él la metió presa Claro Eso vino después ¿Qué es lo del incendio En la casa de tu papá? De mi abuelo De tu abuelo Perdón No Dijeron Fue un cortocircuito ¿Y para vos Fue un cortocircuito? No Yo ya lo dije Lo sostengo Lo voy a sostener siempre Para mí no fue un cortocircuito Pero A ver Chino Para mí no Hay un tema Vemos que la relación De tu tío Con Rocío Es patológica Porque tenemos Esto de denuncias Golpes Todo Todo como embarullado No sé No sé ¿Cómo ves vos Este tema De Lo veo mal Lo que hace Lo que hace De las denuncias Y no denuncias Los golpe Y no golpe Porque Queda mal Queda mal Si él la golpea Si ella dice Que él la golpea Que vayan a la denuncia Y lo demuestren Que a Diego lo maneja Que a Diego lo maneja La mujer que lo tiene al lado Que se yo Y después por otro lado Ahí viene gente Y dice No Diego hace lo que quiere hacer Vos pensás que ella es capaz De manejarlo a él Porque él también tiene Porque él también tiene Mucha influencia Sobre ella Diego hace lo que quiere Pero escucha Mucho a las personas Que tiene al lado Y después decide Él hacer lo que quiere Pero hay muchas veces Que él Escucha Y en el momento Se enoja Por lo que escuchó Por ahí le dice algo de mí En ese momento se enoja Me llama por teléfono ¿Y por qué la bloquea Janina? ¿Por qué Janina la bloquea? Porque evidentemente Janina tiene una Está muy enojada con Rocío Le dijo barbaridades Obvio que no se tendría Que haber filtrado Pero cualquiera de nosotros Por ahí lo puede decir En privado de alguien Digo, esto se filtró Pero ¿Por qué pensás Que hay tanta bronca De Janina con Rocío Oliva? ¿Ahora por qué hay tanta bronca? Sí, porque Dalma está ya Está todo bien Yo pienso Porque se da cuenta Que la que filtró el audio Es ella No, no, pero la discusión El audio tiene que ver Con algo que pasó Con Benjamín Evidentemente Ella acusa a Rocío De hacerle creer a Maradona Que ella no le quería Dejar ver al nene Bueno, es lo que hace ella Es lo que hace ella Todo el tiempo De llenarle la cabeza a él Con cosas que no son verdad ¿Cómo Janina Le va a dejar ver a Benjamín? Décime, de parte de tu madre Bueno, quizás no la quieras Comprometer O de tus tías ¿Vos tenés la seguridad De que Rocío sigue con tu tío? Si yo tengo la seguridad No, no la tengo Yo conociéndolo a él Para mí no están juntos Pero conociéndolo tanto a él Claro Y como puede ser también Que puede estar juntos Dentro de 15 días Sí, obviamente Viste que la versión que hay ahora Es que ella no estaría en el bailando Qué lástima Por pedido de él No, no, no Pero por pedido de él ¿Puede ser? Sí, sí Algo escuché Algo escuché Eh... Puede ser Si se enojó Si fue después lo que pasó con la hija Puede ser que haya levantado el teléfono Y haya, claro Por pedido de eso Ahora, ¿vos alguna vez La habías escuchado a Janina Discutir así con su papá O hablarle en esos términos? Porque sabemos que ella Es efusiva Pero con él afuera No con su papá No, bueno Yo nunca estuve en una discusión De Janina Y de mi tío Eh... Pero bueno Uno cuando se enoja Con un familiar O con alguien Te salen decir cosas No vas a estar pensando Que después alguien va a filtrar el audio ¿No? Chino, pero ¿cuánto poder tiene Rocío? Porque como decís vos A Digo no lo maneja nadie Y sin embargo Todas las cosas que estamos mostrando acá Todos los ejemplos Parece que Maragona es sumiso ante ella No, no, no Lo que pasa es que ella Le miente todo el tiempo Le cambia las versiones de las cosas Eh... Vos imaginate Llegó a decirle ahora Que... Que no... Que Janina no lo dejaba ver a Benjamín Y en una... En un WhatsApp que muestra Janina Cuando dice que le va a hacer juicio Y qué sé yo Ella en un momento le pone No vengan Y tu papá no le va a abrir la puerta No quiere verlo No sé qué ¿Cómo sabe ella que...? Claro, pero pasó un montón de veces Vos dijiste muy bien El tema del reloj El tema de las denuncias Y sin embargo Después volvían Para vos si esto tiene una vuelta atrás ¿Para vos vuelve esta relación? ¿O ya está a punto final? Mirá, yo ya lo dije una vez Y salió una revista Cuando se pelearon Que... Que para mí era definitivo Y sin embargo Después pasaron ¿Por qué crees que vuelven? ¿Por qué crees que él la perdona O que terminan siempre volviendo? Y quizá porque lo conoció otra todavía Puede ser Cuando pueda reemplazarla Porque la separa de su hija De lo que más quiere Dalma y Janina siempre fueron Todos para él Bueno, pero es la primera vez Que ella se mete en el terreno este De meterse con las hijas de él Bueno, pero... Con el nieto Ahora puede ser de que... Ahora puede ser de que sea la última Pero digo, Dalma y Janina ¿Qué postura tomaban Cuando ustedes se enfrentaban A Rocío? Quizás por ahí favoreciendo Un poquito a Verónica Que es amiga tuya ¿Qué postura tomaban las chicas En ese momento? Y si se contactaron con ustedes ahora Decirle, bueno Ustedes tenían razón No, no, no Ahora no En su momento Me llamó mi prima Dalma Para... Porque a ella no le gusta Que yo hable Ella se... Se pensaba Le decían De que yo venía a hablar Del padre Yo le dije Que en ningún momento Hablo de él Siempre... Siempre hablamos De la misma persona Nunca... Ni mal Ni... De mi tío A ver Convingamos que La etapa La era Verónica Ojeda Era Verónica Ojeda Diego Maradona Dalma y Janina Si tenemos que comparar Con todo el respeto Que me merece Verónica Ojeda La etapa De Rocío Oliva Es con donde Reconoce a todos sus hijos Es un tema A favor de Rocío Creo yo No porque Verónica No haya querido Que se junte con sus hijos Pero digo No es tan mala Porque si no Los separaría mucho más La etapa de Rocío Oliva Lo hizo reconciliar Con... Con Junior Con Junior Nada más ¿Y Jana? No Jana no Jana no tuvo nada que ver Jana ya venía ¿No? No Jana Cuando Jana se junta Estaba con Verónica Estaba con Verónica Bueno entonces Un punto para Verónica Bueno Estaba ahí Bueno Verónica la conocía A Jana y Pero no Fue cuando Estaba separado De Rocío Sí Y una vez Estábamos en un gimnasio Ahí en Sí Y ella apareció en el gimnasio Y se enfrentó al padre Claro Y ahí se reunieron Y ahí empezó todo Pero no Ella no estaba Ahora Junior Sí puede ser Claro Igual ¿Su punto a favor o no? Bueno Igualmente Igual Pero es como dice ella Es como dice ella Por ahí Verónica También tiene un punto a favor Con Jana Porque Verónica tenía Contento con Jana Pero Verónica también tenía Diálogo con Junior Y también intentó De hecho Junior Se siguió tratando Con Verónica Hasta que Estaba empatada ¿Lo conociste? Estaba empatada Lo conocí, sí Lo conocí hace mucho ¿Y qué es esa siguiente edad? ¿Te da esa cosa de familiar? Me da una cosa rara Junior Me da cosita rara No sé Por momentos me hace buen pibe Y por momentos Perdón que Perdón que Porque hay que cortar Pero por momentos Te da buen pibe Y por momentos te da qué Interesado Una cosa sí Sí No lo conozco bien Igual estuvo 30 años Esperando que el padre Lo reconozca No sería mal Que le reclame Lo que es de él Una cosita chiquitita Chiquitito Porque según Tanto Janina Como Dalma La versión familiar Y vos sos familia No era hijo de Diego ¿Es cierto eso? ¿Vos también Vos estabas convencido Que no era hijo de Diego O era algo que le dijeron A las chicas como para No, yo la verdad Que esa versión No la había escuchado Ah, no la habías escuchado Para vos era hijo de Diego No, no la había escuchado Ah Chinito, gracias Gracias, ver ¿Para cuándo era el nacimiento Del bebé? Octubre Ah, qué buen mes Si es antes del 22 O el 22 Es bárbaro Porque como yo Libriano como yo También Claro, como vos también Sabías cuál es el secreto Para renovarte cada día Dormir en un buen colchón Bueno, yo lo tengo Es el colchón Canon Porque Canon Porque Canon te brinda Confort y calidad En todos sus modelos Por eso Canon Es nuestro colchón El colchón De los argentinos Mirá Colchón es Canon Colchón es Canon Solo con Canon Me duermo yo Porque con Canon Yo me renuevo Canon Canon Es mi colchón Renovate con Canon Bueno, muy bien Hoy estuvimos con Con Chiquita Legrán Sí La fuimos a ¿Te tocó a vos? No, fue Pablito Ah, fue Pablito Sí, sí, bueno El otro Depredador Son tremendos Vos ya con la rosa A la señora la podés Y después se me ponen de novio Con las conductoras No es el caso de Chiquita No digo Pero tengo dos Cronistas Jevis Bueno, así que lo mandamos A Pablito Costas Para Para hablar con Chiquita Legrán A ver ¿Linda qué? ¿Se nerviosa Jimena En un momento o no? Sí, me pareció un poquito Pero después se tranquilizó Se puso incómoda No quería hablar Si estaba enamorada o no Después yo le dije Prohíbe Cuando terminó el programa Jimena Vos sos libre Él es libre Pero grita tu amor A los cuatro vientos Ay, tenés razón Tenés razón Quedó muy sensible Por la relación anterior Se ve Me dijo ella Sí, sí, sí Pero bueno Es una chica encantadora Y bueno Se merece la mejor suerte ¿Cómo está viendo Lo que pasa con Siciliani Y con Araceli González? Y no sé Ahí vieron desencuentros Se dijeron cosas Hoy empecé a hablarle del tema Pero lo equivoco Ya me pareció un poquito Y este Bueno Una ha sido la mujer Y otra No, las dos Un hombre Que se pone en pareja Con una ex de Suar ¿No le queda margen Para después trabajar En Polka? No, para nada No, no Yo creo que Adrián no hace cuestiones Ni de política Ni de amores Ni de parejas Creo que no Creo que Contrata a la gente Que le conviene O que necesita No, no creo que haga Nunca Araceli dio a entender eso Por eso No, no, no Nunca lo he visto ¿Es casualidad Que Macei haya quedado Fuera de Polka O que no haya trabajado Más para eso? Y bueno No sé cuál ha sido la razón Pero este No lo conozco tanto Tanto, tan profundamente Para saber Cómo reacciona Cómo piensa Pero este Creo que es una persona Muy noble ¿Qué novedades hay Del caso de las joyas? En estos días ¿Se puede conocer Una sentencia? Que viene me parece Yo estoy deseando Que se termine Basta No quiero recuperar Más nada No me interesa Más nada Ni el dinero Ni las alajas Lo único que quería Era mi anillo de casamiento Y ya no lo voy a recuperar ¿Es bastante sumirte Para usted? No, es triste Es una pesadumbre Es triste Me da pena Por la persona Que está involucrada Porque la quería Y la quiero mucho Y ella también a mí Y me da mucha pena Me da mucha lástima Me paré por usted Porque hace mucho Que no me paraba Y el de la rosa No vino El que me entrega la rosa Ah, ¿qué? Sí, sí, sí Pero lo vi la otra noche Cuando fui a ver Sugar Y me dice No sé para más Yo le llevo la rosa Te felicito, Bubet No llevé la rosa Porque fuimos cuatro veces A buscarla con la rosa Y dije Ya está No, no Y le dijimos No le traje la rosa Si no se va a marchicar Porque es una de plástico Y se acuerda, Mirta Es divina, Mirta Es maravillosa Con todos los colegas Con Pablito ahí Con toda la gente Yo si digo Qué amplio el espectro De Bubet ¿No? De Siciliet De esta mirada Digamos que Bueno, es un depredador Es lo que yo digo Todos la aman Todos la aman Era la zaja A todo el mundo Sí, muy bien Hoy fue una mesa Ayer y hoy Muy interesante De chiquita Y estuvo Jimena Barón Que todos sabemos Que está de novia Está en los comienzos De un noviazgo De una relación Con Juan Martín del Potro Le mando un beso grande A del Potro Bueno, vamos a ver El momento Donde chiquita La pone entre las cuerdas ¿Eh? O entre las cuerdas De la raqueta También podría ser Dale, vamos ¿Y cómo se conocieron? ¿Y dónde? Yo Juan lo conocí En el 2011 Ah, bueno ¿En el 2011? Hace mucho que lo conozco Hace seis años Que se conocía Más que lo armaba ¿No? Por querer ser sobria Con las respuestas No, pero Lo conozco Y ya tuvieron relaciones Ahí yo tuve un hijo Bueno, le damos risón La cara es que Me está googleando 2011 No, no, no Sí No, pero Pero dónde fue ¿Dónde fue? A mí me encanta Contame Esas historias de amor Me encantan No, pero no hubo Historia de amor Ahora recién Hay historias de amor Por eso yo también Me tomo mi tiempo La verdad es que yo estuve Un tiempo como que Me gustaba él Y estaba todo bien Pero yo no quería Tener un compromiso Tardé un montón Y él hizo sus cosas Y yo hice las mías Y estuvimos como Un tiempo así ¿Ahora él se habla Todo el tiempo? Y bastante ¿Sí? Sí, sí, bastante ¿Y whatsappean o no? Sí, por suerte Hoy la tecnología Hace que uno esté ¿Estás enamorado? Más cerca Esa era la gran pregunta Esa, esa No, me da calor No sé No quiero contestar Bueno, te dejo pasar Sí, ya pasaré Estás sufriendo Pobrecita Estoy sufriendo Qué momé Sí, si bien Del Potro también Es otro depredador Pero tiene un perfil bajo No se expone tanto Y capaz que Esta reticencia De parte de ella Para hablar Viene de parte de él No sé si tanto Bueno, porque a ver En las redes sociales Ya subió un video Donde se escuchaba La voz de él Y estaba ella con su hijo O sea que ya está todo Blanqueado internamente Y externamente Ella se puso muy incómoda Ante Mirta Y después reconoció Mirta después dice Bueno, cuando salieron En un corte Él ya le dice ¿Por qué no podés decir Que están juntos Que están los dos solos Bueno Y ella dice Bueno, sí, en verdad sí Pero la verdad es que Tiene miedo Porque se expuso tanto Con los padres Claro Que se quema con leche Que ahora se quiere cuidar Aparte le está escribiendo Maluma por Instagram Por Twitter Por todos lados Que le quiere dar Maluma es aparte Maluma es aparte Todas las mujeres De todo el mundo Están enamoradas de Maluma Pero le escribe a cada rato Que cuando que le quiere dar Que quiere tener algo Pero eso es fantasía La otra realidad Pero Maluma es chiquito Tiene 23 años La chica de 30 Igual Igual Porque todavía de Maluma No se sabe Para dónde orienta el sol No, no, no Es fantasía Es heterosexual Le gusta a la chica Dijo Toco madera Quiero un tu cariño Por favor Chicos Bueno Vamos a ir A Jimena Barón Que la esperamos Por supuesto A la salida Del almuerzo Y que hoy por hoy Se está saboreando Sus ricos huesitos Desde el potro Dale, vamos ¿Cómo está Jimena? Bien, muy bien ¿La pasaste bien con Mirta? Sí, la pasé muy bien Te puse nerviosa en un momento Un poquito Pero bueno, sabía Sabía que iba a pasar Bueno, obviamente Esto se sabía Está el blanqueo Que hiciste en las redes sociales De la relación con el potro Ponele Ponele que hice un blanqueo Y acá este es el blanqueo oficial Qué sé yo Si lo querés decir así Bueno Sos un poco hermética Con el tema Porque no tengo mucho Que exponer Más de lo que más o menos se sabe Está todo bien Estoy contenta Él está contento Está trabajando Ahora Yo también acá Estuviste en Tandil Se vio En Tandil Se vio Estábamos cruzando un puente Colgante Sí Ahora trabajando unos días más Y después Vas a viajar con él ¿Cómo sigue todo? Tu año Es la idea Sí Lo vas a acompañar Por alguno de los torneos Es la idea Si Dios quiere Con Momo Se lleva bien Todo bien Hay en familia Sí Todo muy bien Y ahora ¿Por qué tanto misterio Que se armó al principio? Que hablabas de Maluma Maluma ¿Qué pasa ahora? No hay ningún misterio Cuando no hay compromiso No hay compromiso Y cada uno se subía Y no tenía que confirmar Porque no había nada existente A confirmar Ahora bueno Obviamente es distinto Y hay un compromiso Digamos Y está todo bien Cero misterio Si no No voy a O sea Tandil Salgo a la calle A la vida Normalmente Ustedes saben que los tenistas argentinos Son totalmente diferentes A los tenistas De afuera Del resto del mundo Y lo vemos En Djokovic En Federer En Nadal Muchachos que hace años Que están en pareja Ya están casados Tienen hijos Y desde muy jovencitos Y desde muy jovencitos No tenemos un tenista Ni siquiera Vilas Que fue Se casó A los cincuenta y pico de años Sí Bueno Gaudio Gaudio Sí Bueno Ricardo Cano Ricky te mando un beso grande Que bueno Cano Pero De estos chicos jóvenes Ustedes fíjense Están todos en banda Como representantes De hombre argentino Bueno También tenemos Yann Ignoá Algunos de esos Que también hacían de la suya Sí claro Un borque Después se separó Y armó un desastre Sí bueno No importa Pero todos están Más o menos Estos chicos Gaudio tiene treinta y pico de años Ahora dura esta pareja ¿Para vos cuánto dura? ¿Eh? Esta pareja Mirá La novia o mujer de un tenista Los acompaña Yo que soy Me siento al delante de un televisor Y no me sacan Levantan más para ver tenis Todas están ahí Yo no sé si esta chica va a poder Con un hijo Y con una carrera Acompañar como corresponde Una pareja de un tenista Por Osvaldo dejó todo en su momento ¿Eh? Ah puede ser Bueno Eso espero Porque lo que quiero Es que Del Potro Esté dentro de una cancha Y no acá en Argentina Y si tiene novia Me parece muy bien Te deseo lo mejor Juan Martín Pero te quiero ver En las canchas Que sos Nuestro Embajador Nuestro embajador Nuestro pollito Bueno hay otros también Pero bueno Soy fana de Del Potro Pueden creer que yo Que estoy en este medio Hace tantos años No lo conozco personalmente La vergüenza De mis productores Por fin llegó La solución definitiva Contra goteras Y filtraciones Es la nueva Super capa Poliuretánica Venier La última en tecnología Que llegó al país Una capa flexible E impenetrable Que se adhiere al techo O al frente de tu casa Es muy fácil de pintar Super capa Poliuretánica Venier Y mira Nadie había logrado Derrotar a las filtraciones Hasta que llegó Venier Super capa Poliuretánica Elástica Impenetrable Nueva tecnología De poliuretano Única en Argentina Venier La super capa Poliuretánica Bueno muy bien El amigo Emilio Dizzy Fuimos a hacer una nota Y le preguntamos Con respecto Al bailando Me perdí Acá está en la cámara Al bailando My God Lo que ha dicho Este No Vamos a escucharlo Mirá Estamos haciendo Más que nada La futurología De Bailando 2017 Si hay un montón De parejas cerradas Si viene Marcelo Hugo con todo Y se había dicho Que vos ibas a ser parte De este Bailando 2017 Emilio Dizzy Hola Marcelo ¿Vos cómo te imaginás Que bailo yo? La verdad que no sé Pero Contame un poquito Vos que sos un actor De raza Un actor que estudiaste ¿Cómo bailás? Muy bien ¿Por qué dijiste Que no lo bailando? Si bailás tan bien Si sos una persona Tan graciosa Si la gente te quiere tanto Las pruebas con Marcelo Iban a ser increíbles Deliciosas 50 y pico de años Padillón bailó Con 92 Y la rompió La sensación De que puede ser ridículo En cualquier momento Me asusta Me atarda ¿Seguro? ¿Tenés miedo De ridículo? Sí Le tengo mucho miedo Sobre todo Hacer cosas Que uno no está acostumbrado Hace muchísimo Que no bailo ¿Andar en bicicleta Que empezás a bailar Y ya te acordás? No 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 porque Te tiene que mover Todo el cuerpo Y uno no está En condiciones Yo hago deporte Pero nada más No Tenés que ensayar Todos los días Quedás extenuado Quedás muerto Y esa es la sensación De que el temor Era ridículo Te imagino Que si estabas vos La gente te iba a apoyar Si bailabas bien O bailabas mal ¿Sabés que por la sensación De estar ahí parado Y que te digan Bailás muy mal Lo hiciste Sos un desastre La previa No fue graciosa Te exponés a todo eso A mí me dicen Y le digo ¿Por qué no te vas un poco? Es que es un programa Que tiene códigos Que los impone Marcelo Y si no te adaptás A esos códigos Mejor no entres Y son códigos Muy especiales Estás permitido Este Casi te digo Ofender al tipo Que baila y baila mal Gracias Aya Estoy esperando acá atrás Disfraza hace 6 horas 6 horas Y está El hermano de Charlotte Hablando Hola ¿Cómo está? Bueno Pero él se la buscó Antonio Yo por eso Previendo eso Digo no No quiero pasarme 6 horas Y diga Hoy no bailas No ha pasado Pero Casal Sabía Cómo eran los códigos ¿Y qué pasó? Que dijo que no Que no Y después dijo Que sí Le ganó que el ego Le ganó La parte económica Que no creo No creyó Que con él Podía ser distinto Y con nadie distinto El único distinto Marcelo Exacto Bueno Fuerte Pero se la jugó Dizzy ¿Puedo decir algo? Con todo respeto Que me merece Emilio Dizzy Me parece un gran actor Un fenómeno Si no fuera por el bailando No sé qué hubiera hecho Todas estas temporadas Porque todas las obras Que hizo Fueron gracias al bailando Y el público que fue Fue gracias al bailando No hay que olvidarse eso Es un gran actor Ya sé Pero digo El bailando le abrió las puertas También Lo llamaron Y lo contrataron ¿No? Bueno muy bien Voy a presentar A una pareja Deliciosa Son compañeros Ella está Punto Caramelo ¡Qué divina! Ella está Ella es el postre Y él es Para chupárselo a huesitos Ahí está Primero las damas Laurita Fernández El pollo ¡Alvarita! ¡Eso es! Hola mi amor Aguante el nueve Pensé que te ibas a esperar ¡7-6! ¡7-6! ¡Sentáte! No nos vimos antes El de los huesitos Saluda a todo el mundo el pollo Sí No nos cruzamos No por eso Quería saludar a los chiquis Sí bueno Pero después Me hiciste quedar horrible Y no saludó Me encantó Disfruto La producción bajó Como diciendo Nos vinieron a tocar La puerta del camarín Pero la reunión Se postergó La reunión de combate Todo la culpa Siempre de combate Bueno Hablando de combate Sepe Chicos Se les viene a partir De mañana Lunes Ya Día de lunes De lunes a lunes Llegó la semana Llegó el mes Muy contentos Muy felices Y mañana A partir de mañana Todos los lunes De lunes a viernes Cinco y cuarto de la tarde Para los chicos Que vuelven del cole Para las mamás Y las familias Que están en casa Muchos juegos Estuvimos viendo Hasta recién la rutina Va a estar buenísimo Sí aparte Eso se le suma A los sábados Y los domingos Que es más show Es combate Más show Entonces como estamos Muy contentos Tengo entendido Que hoy no hay ningún programa De vaya lunes a lunes Estamos muy orgullosos Muy orgullosos Muy orgullosos Y gracias por la oportunidad El 9 Que dijo Nos equivocó Y nos puso Se confundió Pero si en algún momento Hay algún chiquito Ustedes durante la semana Nos pasan Y vamos tirando Hacemos una sección Implacables Claro Ahora La semana va a ser Más deportivo ¿No? Claro Eso está bueno Va a estar un poco Más abocado a los juegos Y a que los chicos Vayan sumando puntos Y acumulando Para el fin de semana Sí aparte sucedía eso Que el público de combate El fiel público de combate Hace tantos años A veces quiere Como los juegos más extremos ¿Qué me estás pidiendo algo? Y nosotros somos muy de él El sábado y domingo Hay mucho show Hay musicales y demás Bueno Porque eso también gusta El baile No Definitivamente Es de lo que más gusta Porque la gente está en su casa Ahí quiere pasar bien De lunes a viernes Va a haber juegos extremos Van a sumar puntos Va a estar muy bien Ahora están re entusiasmados Además Tienen ganas Porque se pelean bastante Viéndose un par de días por semana Lo que dicen Van a pelear estos chicos Todos los días Son insoportados Mica Biciconte es terrible Mica es contestataria Se gusta muy bien Igual pero Ahí no se salva nadie No sé si coincidís Nosotros a veces decimos Chicos relajen Y nosotros tenemos que Cara de póker ¿Viste? Que esto que lo otro Chicos una pregunta ¿Qué significa combate para ustedes? Porque arrancaron Cuando ya el programa Estaba al aire Y sin embargo Fueron creciendo Fueron creciendo Y le dieron una vuelta De tuerca con su conducción ¿Qué significa a ustedes? ¿Qué significa Laura? La verdad es que el término combate Proviene del latín Yo empecé en combate Cuando empezó el programa Yo empecé siendo coreógrafa De los chicos Porque era una ficción Que tiene baile Que está buenísima Que sigue todavía Porque el baile la verdad Que anda súper bien Y le gusta a la gente Y a los chicos Como es algo diferente Que también está buena para ellos Empecé como coreógrafa Después como capitana Y después se me dio la oportunidad De estar conduciendo Y al toque Que lo conocí a él Hicimos una prueba juntos Y como que no sé Como que fluyó Hay onda Tenemos buena onda laboral Había linda energía Y dije Vamos a hacer algo de laboral Vamos a hacer algo juntos Estamos cansados Y después se nos dio la porción ¿Por qué no van a cenar? Porque tenemos hambre Pero son 14 La porción Y van ustedes dos solos Se los dije Ayer vino tu suegro Lo vi Estábamos a la reunión Y le dije Pará Vamos Que subo el volumen Me dijo que no te conoce ¿Por qué? Porque es así No Porque claro Fue en organiza cenas Mira Siempre viniste Me dice Mi papá y mamá Dicen de organizar cenas O de ir a comer Y todo Bueno organiza cuando quieras Me dice Sí, sí Como que es vago La verdad que es medio vago Pero tampoco hace Nada Él conoció a mi familia Pero una sola vez Vino a una reunión familiar La verdad es que Yo estoy trabajando un montón Él también Anda de acá para allá Y es como que a veces No Lo dijo con una cierta melancolía ¿Viste? No Porque él dice siempre O cada vez que Fede habla Y lo pone en altavoz Me dice Ay Laurita ¿Cuándo comemos todos? Claro ¿Qué estoy teniendo? Perdón ¿Qué está pasando con perros? Está molestando esto El micrófono ¿Qué molesta? Lalo Hay un dicho Que dice No toques Si no vas a comprar La gente Que me dice No toques Están haciendo señas A su montón No, yo quiero contar algo Yo te por salir al aire Y me despeina Sí Pero vos estás despidiéndote No, no No vas a despeinar A una conductora No, no No la despeino Le tiro ¿A dónde vas Laura? No, no quiero estar más cerca Bueno, te muestro lo que le hago Entonces Le hago la ten... No, ni se te ocurra Yo soy muy pesado Eso se sabe Le hago la tenaza Le hago esto Hice el pelo ¿Qué haces Laura? Me hizo el maquillaje ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se lo dije Pero sin audio Perdón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tienes hermanas mujeres? Sí, sí Tengo tres hermanas ¿No te mataron todavía? ¿En qué sentido? Porque sos como Muri así No, en casa Teto bajo dos cambios Por suerte Y aparte en casa Es donde soy el... A los cachetazos Soy el anteúltimo de la familia En casa es... Es un buen método Porque él haciéndose gracioso Así que la tenaza La tenaza va toqueteando Todas las chicas en el pasillo Son toquetón Pero para bien A Laura no A Laura no Es gran compañero Pregunta Porque hay algo Que me trae mucha similitud A lo que fue en su comienzo Videomatch Que era un programa deportivo Y veo que ustedes Están haciendo Un poquito lo mismo No como abriendo el espectro Te lo deportivo un poquito Hacen muchas cosas Las próximas Bueno, los futuros Son el futuro ¿Quién te dice? A ver, acá sucedió algo Primero este canal Tenemos la suerte Y no lo digo Porque estamos justamente En el mismo Nos permite hacer muchas cosas A nosotros y a la producción Y mismo confío En una pareja nueva Como somos nosotros En la conducción Puntualmente A nosotros nos gusta mucho Laburar juntos Como le debe pasar A mucha gente los laburos Y este programa De dos, cuatro, cinco horas Que se puede jugar Fíjate reír Estoy diciendo El grado que te pusieron Soy toquetón Pero con todo Yo me digo a mi papá Y a mi papá Le digo Oye, papá Pero está bueno eso Familiarmente es como Y sí Nosotros nos conocemos mucho La familia ¿Vos tenés algún otro hermano varón? Sí, somos dos hombres Dos mujeres Y yo Y con todo Somos cinco en total Son tres varones y dos mujeres Cuatro normales y el pollo Claro Sí, no Mi familia es tímida Somos muy intensas Yo llego y me dicen Baja un cambio ¿Y qué pasa? Es el cuerpo ¿Estás solo? ¿Mamé? Obvio Sí, pero ¿qué pasa? Ya tenés una edad Que tenés que ir pensando A mí me gustaría ¿Qué es que decís, Laura? ¿Qué? ¿Cómo saltamos un tema otro? Porque estamos hablando De lo de showmatch Y no sé Sí, sí, se puede Salto al toquetón A mi vida personal Toda esa tía A mí me gusta Que Susana me pregunte esto Porque yo la verdad Quiero encontrar algo ¿Viste? ¿Algo? ¿Algo? ¿Qué querés encontrar? ¿Te querés enamorar? Sí, sí, eso siempre ¿No sabés? Sí, sí, yo lo conozco Ernie El pollo Si resuelve Susana diga Yo también me quiero enamorar Y nos vamos todos ¿Sabés lo que pasa? Con la bala fuera de broma ¿Cuánto es un casting En el programa? Sí, pero es feo Pero no es el ámbito Él tiene que ir a buscar En otro lado Chicos, ¿me voy a quedar la ura? No, no, no Acá me dicen Que arrugaste con no hay aguada Yo estaba No es que arrugues Tampoco eso Yo al aire Yo soy divertido Pero la verdad que Si vamos a generar algo al aire Que alguien besa Me parece Es reincómodo Yo estoy en mi lugar de trabajo Ella misma lo sabe Si alguien te quiere Dar un beso al aire Yo prefiero que en televisión No besarme Esta es mi teoría Después fuera de la tele Vemos ¿Que con Pascornupas o algo? ¿Por qué? Es una pregunta La respuesta es ¿Cómo están esas cucarachas? Están tan horribles Se escucha ¿Nosotros podemos preguntar Si cucarachas? No, no La respuesta es no La respuesta no Y además te digo una cosa Con todo esto De los supuestos romances Que últimamente Dijeron que tú Se están dilgando Es imposible conseguir una novia Porque imagínate Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, Joaquín? ¿Cómo te dicen pollo? ¿Tu apellido Álvarez? Ah, sos el que estoy ¿Me entendés? Pero pollo breve ¿Qué es lo que vos estás buscando? El amor de mi vida ¿Pero cómo es ese amor de tu vida? Para que la chica sepa No, no, no Mi compañera no va a chucar Se busca toda la vida No, porque me acordé Que vino Pascornupas El otro día Entonces agarra Se le acerca y le dice Qué linda que estás No sé qué ¿Él le fascina Si tienen tatuajes O que se agarra Si invitas contactos Bueno, ahí tenemos un No en todas las zonas Bueno, bueno En una zona especial Me gusta el tatuaje Dice Ay, qué linda que estás A ver, él dice A mí no me gustan Los que están con todas ¿Lo cortó menos? No No le dijo más nada No, contá lo que siguió el programa ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no Contá lo que no corresponde No, no, no Pero yo no sé Corresponde No, no, no La verdad que sí Me dijo que no Pero igual le dije Qué bonita Como le digo a mucha gente No sabía que se había Separado el marido Yo mismo Es una opción Yo no sabía Bueno, chicos Vayamos al tema bailando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lau? Bueno, viste Hace cuánto Dos semanas Yo ya me la juego Que no bailas ¿Querés que te lo diga? No bailas Yo te digo que no vas a bailar Pero no porque no te llamen Porque vos no vas a querer A mí me pasó que sí Sí, me llamaron Y tuvimos reuniones Y todo Para su Este estoy haciendo Que tiene el almohadón Vení, volvés Pero no, quedate No, por favor Me siento como alta Mira, yo Se atornilló la roca Se atornilló la roca Se quedó en el medio Muy estúpida La música de la roca Me dice No Estoy molestando Es tremendo Vos en una casa Me llega a gustar No salís al combate Que venís a casa Mirá cómo te cortaba el micro Soy una señora seria Bueno, soy señorita Las que dicen Soy señora seria Son las peores No, no, ya dije Lo levantamos y lo vamos No, no, aparte Estábamos diciendo Que Laurita iba a bailar Con vos en el bailando Porque como con Fede No va a bailar Pueden bailar juntos ¿Cuándo venís vos A bailar a combate? Cuando quieran Yo quiero ir Yo voy a bailar reggaetón Y yo te tengo Yo bailaba para bailar reggaetón Que es el sueño de su vida Lo hacen muy bien Y lo hacen muy bien Todas Ok, porque tenemos Me invito a los famosos A bailar y todo No, el bailando estuvo Hace poquito Les conté Y sí, me llamaron La verdad que para mí Siempre es un halago Es una empresa Donde trabajé mucho Y me dio un montón de cosas Sí, tal vez Yo este año Tenía como pensado Por ahí probar otras cosas O hacer cosas nuevas Pero también me pasa Que es un canal Que también me dio Muchísimo trabajo Y es como una situación Un tanto complicada La verdad es que hablé Y que lo voy a pensar Y que O quizás alguna participación Porque ya no vas a tener No, ellos Imagínate que quieren todo Nada No quieren participar Así que bueno Terminó ya tu participación En Quiero vivir a tu lado No, está Por suerte el personaje Sí, hasta el final de la tira Así que Cuando termine de grabar Todos Terminaré Ahí también Bien, bien Bueno, vos Pollito ¿Qué pasa con el bailando? Yo, no Pediste mucha guita ¿Qué pasa? No, no, no En tal caso Que me haya llegado La propuesta Lo mismo que la hago Agradecidos El show más importante De la televisión Mismo Mi referente De la conducción Es Marcelo Pero no sé Porque lunes a lunes Tengo radio también Conduzco muchos eventos Hay que ver Si me dan los tiempos Hay que ver un montón de cosas Pero puntualmente Mi prioridad es combate Y la radio Y después veremos Más que agradecido Pero no lo tengo claro No sabemos A mí me encantaría Que los inviten Para una gala No, porque alimentaríamos Algo que nosotros Queremos desactivar Hace mucho tiempo Nosotros somos Solo pareja de trabajo Chicos, mañana Primero de mayo Feliz día Primero Primero hoy Apenas termina Cinco y cuarto El día de mañana Y después Y el del pasado 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 Tengo que llevar algo de acá ¿Qué tengo acá? Ah, una cajita Ahí está, muy bien Estos son los chivos Gracias Un beso a tu madre Esa santa mujer Aguanta implacables Queríamos decirlo con Lau Sí Sí, nos queremos Nos queremos mucho Gracias No se pueden quejar No, no, estuviste bien Les dejo Les dejo Un residual Vamos a escuchar el chivo A ver Bueno, muy bien La tos te molesta Todo el tiempo Te presentamos Espectosan antitusivo Que no es lo mismo Que un espectorante Te sirve cuando No tenés flemas Y necesitas cortar La tos seca Que te molesta Y te impide dormir Y hacer cualquier otra actividad Mirá Cuando necesitas expulsar Las flemas Y te ataca Catarro bronquial Usa nuevo Espectosan extra fuerte 200 Es jarabe Espectorante Con mayor concentración De bromexina Del mercado Y para la tos seca Espectosan antitusivo El de la lunita Acordate Ninguno de los dos Tiene azúcar Espectosan Un producto Para cada tipo de tos Muy bien Hermoso Le da todos los gustos Porque la ama Y ella ahora Se está convirtiendo En una persona pública Muy bien Tiene un apellido De teleteatro Me encanta Ella es Macarena Rawson Compá fuerte El aplauso El aplauso Muy bien Cochurra ¿Viste lo que es la televisión? Vení por favor Hola Está bien No hace falta todo Saluda esta parte Es una chica educada Exactamente Así te la enseñó Fabián No Así me enseñó mi mamá Muy bien Así es Bueno ¿Qué ha cambiado la vida Con este noviete? Noviete en el buen sentido ¿No? Sí Yo qué sé Fabi y Simen Nos cambiamos la vida mutuamente Yo también Para él fui un torbellino Cinco chicos De golpe en su vida No creo que haya sido algo Muy normal Es un desafío Es un desafío Para un hombre Que tiene dos hijos Ya crecidos Tres chicos ya grandes Fabi tiene Tiene 25 Coco 21 Y Marc ahora cumple 18 Y yo tengo Desde 16 años Hasta dos años y medio Entonces es como que Pasan todas las edades Esto se lo dije a Fabián Y te lo digo vos también Habla muy bien de él eso Porque en general Los hombres huyen Cuando ven semejante combo ¿No es así? Bueno de hecho Las primeras palabras Que cruzamos Cuando él se me acercó a hablar Yo le dije A ver No soy tu target Tengo cinco chicos No te convengo por ningún lado Mirá para otro lado Eso fue nuestro Hola y chau Y no le importó nada Se animó Y bueno Y acá estamos bailando Porque hay gente Yo tengo un amigo Que tiene muchos chicos Que nos va contando de a uno Cuando empiezas a decir Si tengo uno Después le cuentan No mirá Tengo dos Después tengo tres Todos Yo voy en frente Ahora sé Sabemos que Que te vio él a vos Porque ya lo ha dicho Él está muy enamorado ¿Qué le diste vos a Fabián? ¿Qué te enamoró de él? Su inteligencia La primera vez que salimos Ya hablándome La verdad que Yo salí pensando Que íbamos a comer No sé Un rato Dos horas Y volvés a tu casa Y estuvimos seis horas y pico Charlando sin parar Un mediodía Qué bueno Y sí Algo si está hasta el mediodía Bien esa La del mediodía está buena Y es más fácil Mirá Tengo que ir a buscar Los chicos al colegio ¿Cómo fue que se conocieron? Porque por ahí Mucha gente no sabe No, fue porque Una de mis chicas La más grande Tenía que hacer Un trabajo práctico Para el colegio Yo soy periodista Pero tenía que hacerle Una entrevista A un periodista Pero no podía ser Ni madre, padre Ni tío Tenían que salir A buscar a un periodista Entonces Yo le pido A una conocida Y me dice Bueno dale Venite al canal A tal hora Y bueno Y así fue que Pero ya te gustaba vos Cuando le habías Dice que churras No, yo en realidad Nunca ni siquiera Lo había visto Sabía quién era Pero nunca me lo crucé No se me cruzó Por el bocho O sea Yo estaba Hacía poco tiempo También separada Viste Con chicos Con una beba muy chica Claro La verdad que Cero en mí Conocer a alguien ¿Y por parte de él Fue un flayazo? O fue inmediatamente Pidió tu teléfono Dijo la voy a invitar A hablarme Y nada Después a la tarde Noche me llamó Quedamos en ir a almorzar En esa semana Y después yo me fui Diez días de viaje Que todos los días Me llegaban mensajes de él A la mañana y a la noche Nunca más nos separamos Volví ¿Cuánto hace ya? Un año ¿Y las amigas? Porque me imagino Tus amigas Digo Chicas Estoy saliendo Con Fabián Doman ¿Qué onda? Yo qué sé Fue Sí, bueno Mis amigas No tienen nada Que ver con el medio Pero a ver Es el cabello Es el cabello Ah, que está molestando Ahí está Y... No, yo... A ver Yo venía con exposición Por el tema de mis páginas De Chip to Chip Entonces ya para mis amigas Era un tema Pero de ahí a decir Salgo con una persona De los medios Era como Un loco Entendés Yo qué sé Pero bueno, no Nada Lo conocieron Está muy desenvuelta Digo Nosotros la chica Ah, bueno Estoy saliendo No, pero bueno Lo conocieron Hicieron cuenta A ver Que era uno más El grupeta ¿Entendés? Entonces, nada Y tus hijos Si yo estoy bien A ver Que opine un hijo Es una cosa Que opinen cinco Bueno, vamos a decir cuatro Porque la bebé no opina Lo ama No, no sabes Lo que es la relación Primero, aparte Lo rebautizó Para ella Es Fabito Noman Ah, no Fabito Noman Fabito Noman Todo el día Sí, es muy gracioso Al principio Lo veía en la tele Y si va atrás del televisor Y buscaba ¿Y el resto de los mayores? Porque los mayores Es el tema Fue A ver Yo por eso Al principio Mucha gente me decía Bueno, pero no querías aparecer Y obvio que no quería aparecer Porque era una relación reciente Y cuando mi foto salió en el de Tinelli Claro Sí, me acuerdo Mi chica La tercera Masia Me decía Mamá, ¿por qué ese señor habla de vos? ¿Viste? Y cuando vos recién empezás una relación Dos, tres meses No tenés nada sólido Entonces No, y no lo contás a los chicos todavía Obvio Mucho menos le vas a hacer la cabeza Y es a los chicos de No, si ese es el novio de mamá Vos tenés que sentirte segura Donde estás parada Cuando son chiquitos Claro, son chicos ¿Y qué le dijiste ahí? Nada, no, bueno Me conoce por las páginas De Chip to Chip ¿Qué le voy a decir? O sea, anda a dormir gorda De tarde mañana en el colegio Yo estaba con el corazón Y me decía Taca, taca, taca Acá la madre de colegio Criéndome por whatsapp ¿Y cómo fue la primera vez Que lo llevaste a Fabián a tu casa Y dijiste Bueno, este es mi novio Le presentaste a las chicas No, la primera vez Salimos a comer solo con la beba Ah, buenísimo Y sí Todo estudiado estuvo Todo estudiado Fuimos a comer Y fue increíble el clima Parecía que hubiésemos salido siempre a comer comida Vos con el cochecito moviéndolo así Yo con el cochecito La beba sentada en las sillas de bebé Y fue una situación muy cómoda y muy agradable Y después, bueno, sí Empezamos a sumar la troupe Y yo conocí a los chicos de él también Y el tema fue que hubo también mucha química Entre mis chicos y sus chicos Ah, qué bueno eso Sí, entonces La verdad que la mía de 16 es muy compinche Con los de él Que son adolescentes grandes Claro Entonces Se armó un microclima bárbaro Y no sé Creo que nosotros funcionamos Pero ellos funcionaron mucho mejor Y eso todavía dio como más tranquilidad Que todo iba sobre ruedas Pero hablando de microclima Everin von Brocke Digo, microclima, ¿no? ¿Qué onda? ¿La conocés? ¿Ya hablaste? Hoy mío una señora Si yo la conozco es una divina Es divina No, la verdad que Yo tengo la mejor La super respeto Mira qué bueno Y no De hecho El otro día Yo trabajo en cuestión de peso a la tarde Y a veces tengo que ir a la mañana Al canal Y me lo encuentro Y charlamos Y obviamente siempre el tema en común Son los chicos, ¿no? Que van este fin de semana Que esto, que el otro Me voy el fin de semana Avísenle que vayan para Nosotros vivimos en Recoleta Entonces Y aparte Nosotros no vivimos todos los días juntos Tenemos un sistema Yo quise respetar Que mis chicos sigan viviendo en su casa Entonces de lunes a jueves vivimos en casa Y viernes, sábado y domingo vivimos juntos Ah, ya hay una convivencia Qué bueno Ahora, Maca Mitad y mitad Mitad y mitad Entonces el fin de semana vienen sus chicos y mis chicos Y ahí vivimos todos juntos Ahora, Maca Perdón Digo, estás hablando Estás explicando todo Que está bárbaro Tu vida Te lleva bien con tu ex Va, con el ex de Don Man Todo bárbaro Ahora, ¿estás preparada para ir bailando? Porque hablando de microclima Te van a atacar de todo el lado ¿Te imaginas qué pasa? Preparate Porque sabes que veo tu El arte tuyo es Janina Latorre Por ejemplo ¿Estás preparada para enfrentarte a Janina Latorre? Que tiene tu perfil más o menos Estuve el otro día charlando con Janina Ya fui al piso de Ángel Tuve un móvil con ella Yo me van a contar A ver Si puedes soportar muchas cosas Que me han pasado en la vida Imaginate que el bailando Es un paso más Don Man no lo soportó y se fue Bueno, pero bueno Él no lo soportó A mí me sacan patadas Si querés contestármelo Pero hicimos una nota Y vos dijiste Me casé por iglesia Por equivocación No, yo dije Me casé Yo mi frase es Me casé por civil Me casé por iglesia Me casé por idiota Por el mismo No, yo me casé dos veces Ah, por eso Por idiota habrá sido el primero Allá tuviste dos maridos Yo tuve dos maridos Mi primer hija Es mi primer matrimonio Y los otros cuatro del segundo No, nunca más Ya está Ya cumplí con la vida ¿Y tenés 38 años? 37 ¿Qué carrera, Nena? Sí, claro Vas a jugar a la Patagonia Sí, ya está Ya está Ya cumplí con los hijos Cumplí con todo Esto es una relación Para nosotros Para disfrutar Rodeado de nuestros chicos Ya tenemos la familia Así se empieza ¿Cómo vas a hacer con el bailando? Porque vos tenés tus páginas Tenés tu trabajo Y además los ensayos Y los chicos Hago todo De hecho yo ahora estoy ensayando Tres horas todos los días Y puedo hacer todo A ver Los chicos se van de casa Siete y media Los llevo al colegio De ahí vuelvo A las nueve Empiezo a ensayar Hasta las doce Los voy a buscar Almuerzan en casa otra vez Los vuelvo a llevar Me voy para Cuestión de peso Y en el medio Estoy chateando Y controlando las páginas Tengo chicas igual Que me ayudan Y cuando vuelvo a la noche Como con ellos Y cuando están durmiendo Sigo Pero fue Ya me agoté Me agoté cinco o cinco De la tarde Bueno Pero Podrías proponer Yo estoy acostumbrada Podrías proponer Yo sé al colegio que iba Podrías proponer El baile escocés En el bailando ¿No? Vos bailás escocés Exactamente Yo bailaba escocés Era escocés Y zapateo americano Y bailaba bastante bien Por los videos que subiste Tendés bastante ritmo Se mueve O sea tenés oído Como se dice A ver No soy bailarina Pero la verdad es que me divierte Y creo que Tinelli había dicho Que este año Quería a una mujer Que en realidad No sea de los medios Bueno vos ya sos Y soy más Sí bueno Pero yo en realidad Mis páginas son conocidas Yo soy Pero vos entraste a cuestión También con Fabián Sí bueno Pero hace nada Dos meses Yo no Hice publicidad de chica Pero no es que Hace años trabajo en esto La verdad es que la gente Me conoce más Por el tema de Tip to tip Y mis plataformas Sobre Facebook Que otra cosa Pero la idea del bailando ¿Fue tuya o fue Fabián El que te dijo Dale vamos En realidad la primera La primera idea Fue de Ángel Debrito Ah mira Mira Y yo fui al programa Y Ángel en un corte Me lo propuso Yo le dije No sé vos me ves ahí Y le digo A mí me divierte bailar Le digo Pero no sé si A ver Si están buscando este perfil Es como que siempre Son todos los mismos Los que bailan Bailaron otros años Vuelven a bailar A veces les falta Un poco de Yo soy Doña Rosa Yo los veía siempre Desde casa Entonces yo quiero Ver gente nueva Y nada Después se dio Que un día bailamos Todos en el piso De Cuestión de Peso Y empezaron a subir Twitters Porque había ganado Nuestro equipo Que eran los panelistas Entonces yo puse Bueno Ya estamos todos Para el bailando Damos clases Que vengan de a uno Y Fabi pone Bueno Le propongo A Chip to Chip Para el bailando Yo me lo tomé Como un chiste Y al rato Salta Marcelo Tinelli Y pone Pero baila bien Yo me le dije No, no puede ser Y Fabián subió Un video mío Bailando Que yo había preparado Para los chicos De Cuestión de Peso Y Tinelli pone Ay, baila muy bien Y al otro día El chato pone Bueno, la queremos Ver bailando Te cuento Yo hablé con Marcelo Cuando estuvimos acá El otro día Que pasamos la nota Que te hicieron a vos Te vi muy parecida A la primer mujer de Marcelo A Soledad Tinelli A Soledad Aquino Entonces le digo ¿Vos la viste La novia de Doman? Es igual a Soledad Me dice ¿Sabés que tenés razón? Es igual Me dice Como hablás Todo Se ve que Le debe haber gustado Tu look O tu manera de ser Pero está entusiasmado también Me gustó mucho Tu participación Yo creo que puedo Traer un poco El tema de De cómo somos las madres Con 80 cosas Y que además Podemos hacer algo Que nos guste Creo que es algo distinto Que en la pista no estuvo Y... Macarena Y vos sabés que Pasando año Tras año John Mach Se ha tornado Un piquedero de carne Vamos a ser sinceros Porque ahí ha habido Escupitajos Ahí de insultos Ataques de nervios Estresazos De todo ¿Cómo te preparás vos? Porque hay que prepararse Psicológicamente Para Hoy Este año El jurado Se ha achicado O sea Ya quien ponía paños fríos Que era solita No va a estar Y hay cuatro pesos pesados Sí, pero Yo creo que hay una cosa Yo te lo digo Lo que yo veo desde casa Yo ahora voy Y ensayo Y practico Y me súper divierte Entran ya Muchos quejándose ¿Entendés? De que no doy más Es un minuto 40 Que bailás Es lo que dice Polino ¿Entendés? Ensayás Tres horas Algo que te gusta A ver ¿Sabés cuánta gente Trabaja de lo que no le gusta? Y acá Se van a quejar Al segundo o tercer baile Ya están que Vos sabés que va a haber agresiones Va a haber agresiones Va a haber A ver Hay que hacer la gran pampita Sonreír Y que todo te resbales Que todo fluya Y nada influya Más que el tema del baile O el ensayo O la queja que puedas tener Se van a meter en lo personal Seguramente Si tenés algún pequeño Rose con Doman Lo van a agrandar Puede aparecer Evelyn O puede aparecer también La otra ex Que no la querían tanto Que Evelyn no la quería tanto Carolina Núñez A ver Ah claro Carolina Núñez Que venga quien quiera Yo A ver La que me convocan Es a mí Y yo voy a divertirme Y participar Y todo lo demás Es parte del show Con Evelyn por ejemplo Que vengan de a uno Evelyn que venga Que venga baila El otro día me apoyó Me dijo que bailaba muy bien Así que no Yo con Evelyn Te juro por Dios Tengo la mejor Justamente porque Se llevaba muy mal con la otra Bueno tenés cinco hijos Tenés cinco hijos Y bailas muy bien Por ejemplo Baile de Caño ¿Lo harías? Opa En el caño de la plaza No bueno Pero vos estás en el certamen Y te van a decir Bueno Yo que sé si iba a haber caño Primero esperá que llegue el caño Vestida decentemente Dándole otro look al caño La cara de Roman ahí Por favor Mamá En este momento Decentemente No se puede hacer el caño Porque si vos no tenés La piel libre No podés Trabarte en el caño Primero hay que ver Si va a haber caño Segundo hay que ver Si llegamos a esa instancia O sea Falta mucho Yo tengo ganas de bailar Me divierte bailar Y lo voy a hacer Y Doma no se pone celosa No te dijo Bueno Un beso no des Si hay una coreografía Media usada Vos decís que no No te dijo nada de eso No nada ¿Y la parte económica Te la arregló Fabi? Estamos en todo en habla Fabi no No hay ganso de nada Estamos ensayando ¿Bailarín tenés? Si estoy bailando Con Marcos Gorocito Que es un genio Lo adoro ¿Con quién bailó él? Él bailó con María Vázquez Y Maggie Ibravi Así que si me deje el cuerpo Como ella Ya cumplí mi sueño El baile modela El baile modela Sí, sí, sí Aparte Marcos El otro día nos reíamos Porque decimos bueno Ojalá nos toque un lindo sueño Y se pueda cumplir Y además de eso Mi sueño es recuperar el cuerpo Y él recuperar el celular Porque lo tiene hecho pelota Así que vamos por el sueño De varios Qué gracioso Que Dios me viene Bueno Lo importante Es que estés mentalizada Que se viene Se viene un show Y el show Hoy por hoy En ese programa Es más El jurado Que el baile De todos ustedes Y está bien Que estés fortalecida Que ¿Por qué me parece Que los sexos Sé dónde me meto Bueno Lo ves siempre Pero Unas cosas que Te toquen Sí, pero no A ver Yo creo A veces uno en la vida Pasó por muchas cosas Heavish Y esto es show ¿Entendés? Entonces Yo creo que hay que disfrutarlo Y saberlo llevar Nada Nada es grave O sea Es parte del juego Es el folclore Que tiene Y está bueno Está bien fobiarse Empezar a fobiarse Y fobiarse con eso ¿Entendés? Entonces No, yo estoy chocha Bueno Ojalá Por la puerta grande Entrás Exacto Nos hemos enterado Epa Hay mosquitos por todos Nos hemos enterado Hace pocas horas Que se levanta Cuestión de peso ¿Pegó mal? Es que no Está bien No te voy a involucrar Igualmente Son temas Son temas De programación Y bueno Se va Cuestión de peso Entra Las tardes Este es el show O sea con Macarena Todos los canales No es que se levante Por nada En especial Porque estaba funcionando Por lo que hoy es la televisión Bastante bien Y el viernes Tuvimos un promedio De 6,9 Claro Sí, sí Más o menos El promedio semanal Fue de 6,4 Un montón Así que sí Bueno Capas que lo pasan A otro Claro Que sea lo que hoy Lo que el canal necesita Mientras no me toquen la novela No sé si me entendés Pablito Codevila Dos novelas Dos novelas No le voy a perdonar Que me levanten Yo las grabo Yo no estoy en mi casa Pero las miro a la noche Esa es lo más funcional Al canal Seguro Seguro Aparte Todo se recibe De esta televisión Mi amor Gracias por venir Muchísimas gracias a ustedes Mucha más En este nuevo comienzo Porque es un nuevo comienzo En tu vida El tema de showmatch Es un antes y un después No le des mucha bola Vos sabés que todo es Tratar de hacer rating Exactamente Yo voy a divertirme A poner lo mejor de mí A contar lo que es mi vida Lo que es llevar adelante Una familia Con cinco chicos Que volver a rehacer tu vida No sé A ponerle un poco de humor Creo que a veces van todos Con mucha pálida Mucho problema Que le duele esto Que se peleó con el otro Que no sé qué Y no van a disfrutar Lo que es un show Y también transmitir alegría Que la gente del otro Tengo que entregarle a los chicos De combate Nos despedimos Le deseo a todos los trabajadores De nuestro país Un feliz día A ustedes chicos A los que están detrás de cámara A los del control Pasemos un hermoso lunes Con mucho sol Como lo va a ver Y que tengan una semana fantástica Nos reencontramos el sábado que viene A las seis de la tarde Acá en Implacables Y lógicamente Por el nueve Chao, chao Está comenzando Vamos Vamos a darle duro a la cintura Vamos a movernos con locura Tú me lo das Yo te lo doy I want you to be me Abre que Yo te lo hago contigo Tú te lo hago contigo Aquí está yo la gana